Hola, hoy os traigo una receta italiana, es típica del pueblo de mi madre, mi madre es del sur de Italia, digamos de la punta, Italia está hecha como una gota pues de la punta de Calabria y nada, en su pueblo se hace mucho, no sé si por toda Calabria es típico esto pero bueno, ahí se hace un montón, se llama Minestreda, es un plato vegetariano, no es vegano porque al final del todo pues se le pone queso, pero bueno, si no se le ponéis queso pues también los veganos pueden comerlo, la base principal son las berenjenas y ahora os enseño los ingredientes, berenjenas, las de este tipo van mejor, se puede hacer también con las otras, da igual, bueno aceite, picante, este picante no lo compro aquí, yo no, bueno lo hace mi padre ahí en Italia, del que cultiva en casa y todo, o sea pica de verdad, el de aquí para mí no pica, por lo menos el que he comprado rollo potes que te pone pimentón picante, eso no pica nada para mí, bueno sal, tomate troceado, si tenéis los pelados van bien igualmente, los ponéis en una ensaladera y los cortáis antes de usarlos, así que da igual, cebolla, y aquí tengo esto para, y el pan pues para hacer, porque necesitamos pan rallado, y el que tengo yo es con ajo y perejil, así que prefiero, como es antiguo y no está malo, pues nada, luego, y Ana, yo uso este, y luego pues parmesano, normalmente a mí siempre me traen de Italia, pero como se ha acabado y este verano tampoco iré yo a casa, pues nada, comprobéis este en el Carrefour, que sale carillo, pero bueno, mejor que nada, y a ver cómo hacemos todo, limpiarlas es simple, le tiráis la cabeza, bueno, lo que sea, lo que es, digamos, el culo, sí, se puede dejar también, y con el, con esto de limpiar las patatas, pues las limpiáis, hay que quitarles todo, 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 se hace en un momento, con eso es súper fácil, este que tengo yo, hasta puedes quitar, si hay algo por aquí, ya está, se acaban los últimos, y ya está listo, esto lo quitamos, y listo, con esto, no sé cómo se llama, es un cortador, normalmente yo corto las patatas, las zanahorias, así para que salgan muy finas, pues, coger la berenjena y cortar, se puede cortar también así, pero yo quiero que queden así, más larguitas, y se dejan en agua, el remojo, porque no sé si veis el agua, por aquí no se ve, ahí, va soltando lo que es todo el negro, para que no se ponga negra, y el amargo, va soltando así, de esta manera, y espero no gustarme, así, si no encontráis estas berenjenas así, lila, van bien también las, las de toda la vida, las moradas, lo importante es eso, que le quitéis la piel, y que en cuanto las cortéis, las pongáis aquí en remojo, esto que es así, pues lo voy cortando yo a mano, cortamos la cebolla, esta es grande, ay no, mierda, esta es grande, así que la mitad la aparto, y hago esta, porque no quiero que haya demasiada cebolla, me está dando algo, eh, maldita, son muy buenas las cebollas de figueras, pero lo que pican, uff, este plato, puede ser tranquilamente plato lo único, si coméis una, ah, oh, si coméis bastante, puede también acompañar unas carnes, hechas por, como segundo y tal, o también puede ser un entrante, si hacéis una cena de pieza y estás, con, con los amigos, que viene mucha gente y tal, pues también puede ser un entrante, no importa, ay, madre mía. Me encanta la cebolla pero la odio Y seguimos cortando En la olla Ponemos aceite La cebolla La tomate Me ha destrozado la cebolla Echendo el respirador Pongo también la otra del tomate Ya que a nosotros nos gusta bastante pues El sabor del tomate De los dos Vale Dejamos que se haga un poco Cuando esto ya empiece a hervir y tal Pues le vamos poniendo las berenjenas Ahora a ver como lo hago yo Para no Para que vosotros podáis verlo Sin tirar nada Y vamos echando Lo malo de la berenjena Es que al principio ocupa un montón Y luego se queda en nada Porque esto da agua Amantita Las estoy cogiendo directamente Aquí de las De las ensaladeras Donde las había puesto el remojo Las escurro con las manos Y las meto aquí Cojo la otra ensaladera Porque al final no me cabía todo en una Y ya vamos Y ya vamos Vamos a remover un poco Que sigue habiendo eh Que sigue habiendo eh Ya esta Ya esta Ya esta Mirar como se ha quedado la La agua A ver Espero que nos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si tenéis una olla más grande, usarla, ¿vale? Sobre todo por la cantidad que he hecho yo Vale, ahora para que se vayan haciendo las tapamos Esperamos a que se hagan un poco antes de condimentarlas Para condimentarlas, pues les pondremos sal, peperon chino, que es chile, ¿no? Y le pondremos también albahaca Albahaca antes en los ingredientes no os la he enseñado Porque yo la tengo congelada ya Todas las hojas están congeladas en un tupper Y ya os enseñaré cuando esté listo para condimentar Como podéis ver, ya está bastante más blando todo Y cabe más fácilmente Entonces, ahora le voy a poner sal Uy, perdón, nos paso la mano delante Vale, sal hecho Beberon chino este es un pote que usa mi padre Pero realmente no es una mezcla que hace él Vale, le he puesto bastante Hasta demasiado, ¿eh? Dajo un poco el fuego Y el fondo también albahaca Estas son las hojas congeladas Ya lo hago Lo sacan los viejos y poniendo Para que se rompan Oh, mira Que bonita, la hoja entera Y otra más le voy a poner Vale, ya está Removemos Y vuelvo a cerrar Y a esto lo dejamos así De vez en cuando lo miramos bien Lo removemos Para que no se enganche debajo Y lo dejamos hasta que no estén ya casi hechas Vale, esto se está haciendo Es como he perdido un montón de chichos Yo como siempre que cocino algo con tomate Ya me he ensuciado toda la camiseta Ha estado aquí haciéndose durante Uy, mira ese Este trozo que No entiendo Esto Este trozo del tomate Que siempre, uy Que siempre le ponen Cuando es toma de Toma de troceado Pues eso no se come ¿Por qué lo ponen? No, bueno Ahí hay otro Ese es duro Me ha dado tiempo Mientras esto se acababa de hacer Bueno, acababa de hacer Se estaba haciendo Me ha dado tiempo A Rallar Tres barras de pan Tengo un montón de pan rallado ahora He lavado los platos He puesto Todo lo que era de la cocina en orden Así que esto tarda bastante Bastante Se nota además Cuando está hecho Porque está todo más Más bajito Y todo Y más blando Lo dejamos hacer un poquito más Le ponemos pues Par rallado No es el par rallado El que se compra Porque lo he hecho yo Y está un poquito más grueso También Dependiendo de las barras Que he puesto a rallar La La catalana Es así más gruesa O sea No se hace nunca fina Mientras que la barra de cuarto Sí que se me ha hecho más fina Le vamos a poner más pan Vale Vale Ya no hay tanta salsa Porque el pan Hace como maicena Lo hace más Todo más espeso Que bien que huele A ver ¡Ah! ¡Qué capulla! Está bien picante Me he quemado el dedo Porque soy tan lista Bueno Está picante Y está bien Esto lo dejamos hacer Un poco más Pero realmente muy poquito Solamente esto Vamos Que le vamos dando vueltas Y vueltas Apagamos Si lo queremos más Más denso Pues le echamos más pan Están tocando A ver si todas las perejenas Están bien hechas Esto ha estado bien bien Haciendo desde durante 20 minutos Media hora casi No le vamos a poner El queso Al final del todo Esto ya está hecho Quiero probarla Antes de apagarlo A ver A ver cómo me quema ahora Además la perejena Es muy mala Porque mantiene la calor Un montón Es como la patata Está muy bien Sal y de picante Apago Mezclo un poquito más Para que no se quede enganchado Y le ponemos el parmesano rallado Este gran apagamos Está bueno Ah que bueno Por favor Cómo huele Ya puedo oler bien Con lo que me ha valido El kilo te sale De este así Paquete de 13 con 30 Algo así 13 con 40 Y algo En Italia Si lo encuentras de oferta Tranquilamente El kilo te puede salir Por 7 euros Te compras el trozo grande Y en casa Pues te lo rayas tú Que es como hacen mis padres Y ya está Esto ya está Esparcimos un poco El parmesano Ya está todo Que bueno por favor La minestreda Típica de Bivongi Que es un pueblo de Calabria Pues está lista Se puede servir Mejor servirla caliente Aguanta bastante En la nevera Y ya está Esto es todo Hasta la próxima receta O el próximo video normal Hasta luego